El a Cristo, Rey de Gloria, es el mundo el vencedor. De la guerra, buen invicto, todos démoslelo hoy. Coronadles santos todos, coronadero y de reyes. Coronadles santos todos, coronad al Salvador. Exaltado, exaltado, ricos triunfos da Jesús. Dentro grande de los cielos, en la refulgiente luz. Coronadles santos todos, coronadles reyes. Coronadles santos todos, coronad al Salvador. Si los malos se burlaron, coronad al Salvador. Hoy los ángeles y santos lo proclaman su Señor. Coronadles santos todos, coronadles reyes. Coronadles santos todos, coronad al Salvador. 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video.